TNORadio El señor Alejandro Nieves Como siempre Este programa toca los aspectos positivos de la economía Y por eso estamos en la exposición de revestimientos, cocina, baño y decoración Aquí en el CST, en ExpoCenter Esta exposición está disponible por el CST Para toda Venezuela desde el lunes a este viernes, el sábado y el domingo De modo que los invitamos a esta interesante exposición Donde hay empresarios y emprendedores Que sostienen sus empresas con muchísimo entusiasmo Y una prueba de que en Venezuela sí se pueden hacer negocios de una manera creativa Hoy nos acompañan nuestros amigos de InfoGuía.com Está su directora de ventas FEF Casanova Y su ejecutiva de cuentas muy importante para las ventas Mario de Figuera Bienvenidas a Gerencia para Todos Hola, gracias por el espacio Mira, una cosa que nos interesa muchísimo conocer Sobre todo los emprendedores que nos escuchan En Venezuela y en el mundo Es en primer término lo que aquí En Gerencia para Todos llamamos la máquina financiera Que es la manera en que nosotros podemos construir empresas Bajo cualquier circunstancia Porque en todos los lugares del mundo Siempre hay dificultades Pero el escrito emprendedor hace Que hay algunas personas valientes Que aún en las peores circunstancias Con las circunstancias de crisis Pueden hacer negocios Por eso quiero que comenzemos A explicarlo ¿Cuántos años viene InfoGuía.com? ¿Y qué? ¿Cuál es la misión de InfoGuía? Bueno, gracias a él por haber dominado Bueno, vamos a hablar de la época de estos presidentes En la época de la institución de la nacionalidad InfoGuía tiene 20 años Gracias a Dios Cada día estamos creciendo Ya no es secreto para nadie Que la publicidad No es lo mejor que está sucediendo en el mundo Nosotros somos el medio El mejor medio de publicidad online Para dar a conocer a su empresa Negocio o comercio Pero nos interesa mucho el caso de InfoGuía Porque es uno de esos medios Yo lo considero un medio de comunicación muy poderoso Yo no me atrevo a decir ¿Cuántos clientes hay ahí? Pero ella está registrada Todas las empresas de la ciudad Todas las empresas que se consideran productivas Y que necesitan obtener oportunidades de registrar Ahora, nosotros, por ejemplo TN o Radio Estoy seguro que está allá Estoy casi seguro Estoy seguro Si está registrado Sí, debe estar registrado Entonces, ¿qué eso hace? Si te consideras una empresa productiva Y que necesitan presentes Por eso queremos invitar A todas las personas que están en esta exposición Conociendo cada uno de los estados Visitar el de InfoGuía Visitar el de InfoGuía Porque hace que una empresa Tenga una ventaja más que proporcional Y yo imagino que cuando Alguien me está buscando Cualquier tipo de negocio Yo en estos momentos Yo tratando de conseguir Por ejemplo Un cerrajero Pero en el camino ¿Verdad? Porque dentro de InfoGuía No puedo 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 Que de verdad Necesito Como ir a un automercado Pero que sí está lleno Debería estar Parece que es un hub de negocio Hace que Quien vaya a buscar Un cerrajero Por ejemplo También se canse Y de repente Entre A A Cerodesco Con un co-co-co-be Que hace que Que este Va buscando un cerrajero Y de repente Se va buscando una escalera Y eso Es una de las cosas Que me parece La fortaleza Que tiene InfoGuía ¿Cuál ha sido La experiencia En este sentido Que les han comentado Sus anunciantes Sus clientes? Le doy la palabra Mario Mario Es un ejecutivo De vida Con muchísima trayectoria Una chica Con gran conocimiento Sobre el mercado De medios electrónicos Y publicitarios Y estoy segura De manera que Que pueda dar Una respuesta Positiva Sobre el caso De los que Efectivamente InfoGuía Ofrece la opción O la alternativa De encontrar Todo lo que necesitas A un cliente ¿Ven? Puede que estés buscando Tal como está comentando Un cerrajero Y digamos que A los laterales Del portal Aparte de ver La categoría de cerrajero Que es lo que fue Estaba buscando inicialmente Se va a desplegar Una serie de opciones De otros clientes Con productos y servicios Que pueden ser Digamos de repente Estaba buscando Tal cual Estaba diciendo Cerrajero Y que encuentre Un odontólogo No lo estamos buscando En el momento Pero caramba Necesitas ver los odontólogos Exactamente Entonces Hace clic en el aviso Que está paralelo A tu categoría Que estabas buscando Y también vas a conocer Todos los odontólogos Digamos Y te vas a afianzar O a pasear Por todo el portal Que esa es una De las principales ventajas Que tenemos Ahora Esa es la ventaja Para quien está buscando Un servicio Pero ahora quisiera También conocer Las ventajas Para un anunciante Es decir Cuando yo busco Ese cerrajero O busco Construir Hacer en mi casa Esa escalera Que estoy viendo Allá enfrente Que va a ser Esa escalera Y despliego Quienes fabrican escaleras Como es el orden En que aparece En Infobía eso Y como aparece La publicidad Relativa a esa búsqueda Bueno Principalmente Infobía Yo digo O lo defino Como publicidad Sin desperdicio ¿Por qué sin desperdicio? Porque no es Quizá como puede pasar Con otros medios Que de repente Puedes que te tropieces Con el cliente O con el proveedor De un servicio Que quizá necesites El que entra En Infobía Está buscando Específicamente El servicio O producto Que tú ofreces Entonces digamos Que esa es una De las principales ventajas El que te encuentre Con nosotros Es porque Te está buscando Realmente Otra de las ventajas Puedes ver Puedes medir Como cliente Que cantidad De gente Está viendo Tu aviso Mes a mes Y hace tu Costo por mil Es posible Es posible Tener las métricas De mi anuncio En Infobía Y cuál ha sido La experiencia Que han recogido Ahí Yo sé que tienen Muchísimos clientes Pero Quisiera que me hablar De la fidelidad Que han tenido Los clientes A lo largo De estos años En función De la eficacia Que ofrece Un medio Como Infobía Afortunadamente La experiencia Es muy positiva Generalmente Una empresa Puede anunciar En más de una categoría De acuerdo a la cantidad De productos O servicios Que ofrezca Y la experiencia Nos permite Digamos conocer Que esos clientes Van creciendo Poco a poco A propósito De ese ejemplo De cerrajería Que estábamos hablando Yo inicié Con un cliente Que le tengo Muchísimo cariño Él comenzó Con un aviso Mediano En la categoría De cerrajeros Pasó A página completa Que es el aviso Más grande En la categoría